El reinado de Huitiza, de Francisco García Pavón. El reinado de Huitiza es una de las grandes historias de Plinio, el personaje inolvidable, el maravilloso y magnífico policía de García Pavón. En esta obra completa, Historia de Plinio parte 1, pues está, pero hay bastantes ediciones. El reinado de Huitiza nos presenta una situación en Tomelloso, el pueblo de Ciudad Real, donde están Plinio, Don Lotario, todos los personajes que van creando ese imaginario, porque el pueblo existe en verdad, Tomelloso, en Ciudad Real, pero no así los personajes que van componiendo las obras de Plinio, las historias de Plinio, que dice el autor. Y en este caso nos encontramos con que en el Campo Santo, en el cementerio, nos están viendo donde van a enterrar a un prócer de allí, a un tipo que tiene reservado una zona, un noble de allí, un tío importante, tiene reservado allí una zona para ser enterrado, y se encuentra con que allí ya hay un cadáver. ¿Quién es este cadáver? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué está aquí? Y entonces resolver todo el caso será el trabajo de Plinio, auxiliado por Don Lotario, con la bonomía, con el humor y con la gracia que caracteriza a García Pavón. El reinado de Huitiza, de Plinio.